Hola, bienvenido a Diócesis TV. Hoy es noticia en todo Occidente, pero no solamente noticia porque eso a la velocidad que van hoy las cosas se quedan, cualquier noticia se queda vieja en 24 horas. Esta es una noticia de mucho alcance. La Corte Penal Internacional o el fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido el arresto del presidente del Sudán Omar el-Meshir. ¿Por qué? Por genocidio. Fíjate, se le acusa de ser un genocida, de haber destruido a una parte muy importante de su pueblo, el Sudán, que en tiempo de la colonización era un país extraordinariamente importante desde el punto de vista económico en toda África. Era un país bollante, de los más bollantes que había en toda la zona. ¿Qué ha ocurrido? Volvemos otra vez a tener, pues eso que se ha dado en llamar los señores de la guerra, preponderando sobre toda justicia, sobre toda razón. Cuando en otro tiempo estos países estaban sojuzgados por los del primer mundo, todo el mundo pedía en justicia la liberación de ellos, su libertad y la ayuda. Se consiguió, y una gran parte de la inversión internacional fue a parar, pues a gran parte de esos países que hoy vuelven a la miseria, y a una miseria, que jamás conocieron en tiempo de la colonización. Ahí tienen no solamente a este veshir de triste recuerdo, sino a Robert Mugabe, que en Zimbabue se ha convertido también en otro señor de la guerra que aplasta a su pueblo. ¿Qué puede hacer Occidente? Poco. Porque si invierte estos señores que están por encima del bien y del mal, se lo llevan casi todo e invierten en las bolsas de Occidente. Esa es la triste realidad. Y los pueblos siguen sufriendo hambre, y no hambre, como la entendemos en Occidente. Un hambre terrorífica que les lleva a huir en pateras a donde sea, a buscar un trozo de pan. No creas que estoy siendo alarmista. Es la realidad. La semana pasada murieron 16 personas que procedían de África, eran subsaharianos, y desaparecieron con las olas. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V.